Bienvenidas nuevamente a este su canal Mía Manualidades, si eres la primera vez, si es la primera vez, es tu primera vez viendo estos videos, te encontraste por aquí navegando a este canal Mía Manualidades, bueno te presento, ella es la Miss Dory, yo soy Gimel, yo nada estoy aquí de Monito Cilindrero ayudándoles a ver qué, bueno explicándoles el material y en esta ocasión tenemos el segundo video, el segundo video de la técnica de patchwork sin aguja, ¿verdad Miss? Patchwork sin aguja o un patchwork funcional. Ahora la Miss nos enseñó, bueno muchas dijeron, bueno ese mandil quedó así como muy sencillo decían, pero no quedó super padre, veanlo, veanlo está padrísimo, ¿a poco no? Todos estos detallitos la Miss los hizo con las pinturas dimensionales, con dimensionales y acrícola. Por eso es que les subimos primero el video de la teoría de los dimensionales, para que ustedes pudieran entender qué es lo que está haciendo la Miss aquí en todo, en todo, 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 todo este realce, ¿verdad Miss? Sí, efectivamente les estamos enseñando aquí dos cosas, una, cómo manejar los dimensionales, porque vemos que tienen muchas dudas al respecto y qué uso les pueden dar y la otra es cómo poder hacer nosotros de nuestras telas estampadas que vemos muchas, muy bonitas, cómo poderlas convertir en un transfer. Ya les subimos la primer parte de este video y si no les dejo por aquí abajo el link. En esta ocasión, bueno, yo quiero, ustedes vean la Miss, uso todos, 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 todos los poquitos que teníamos de las pinturas, porque aquí pues bueno, como les comentamos, que nos van en un dos por tres las pinturas, ¿verdad? Ustedes ya vieron en otro video, en el de la casita de jengibre, ¿qué pueden hacer cuando ya se están secando? En estas pinturas es usarlas al momento. Rápido, sí, yo les digo siempre, no las estén guardando para mejor momento, estos materiales se secan rápido y más si ustedes ya los abrieron, entonces en este caso les damos opciones para cuando ya se están semi secando, porque ya seco, seco, no podemos hacer mucho, pero cuando ya están un poco espesos y no es tan fácil que salgan de las puntas, o tenemos otras opciones, como hicimos en la casita, o aquí, cuando ya tenemos materiales tan poquitito, que todo un trabajo no alcanzaríamos, porque es muy poco, ¿qué podríamos hacer con todos ellos, entre cachitos y cachitos? Eso es, con la casita de jengibre, pero aquí sí tienen que estar bien, aquí tienen que estar bien, mis adiós. En buenas condiciones, porque estamos perfilando. Aquí, bueno, la Miss usó sobre todo a Cripuf, vean esto, ya lo vieron en el video pasado, que fue el de la teoría, es el de la tapita roja, ellas son muchísimos colores, porque eran casitas de jengibre, tenían dulcecitos, las botas, la Miss usó azul caribe, en acripuf, naranja, rojo fuego, verde pistache, marfil, amarillo limón, amarillo oro, igual marfil, y bueno, eso es en el caso de los puff, en el caso de los glitter, en el caso de los glitter, yo les recomiendo que se compren el oro, ¿verdad Miss? Ese siempre lo están usando en todos, en todos, oro y verde cítrico, ¿no? Son bastante neutros, el verde cítrico, el oro, el plata y el cristal, y el cristal, son los cuatro colores básicos, y ahora un nuevo que descubrió la Miss, que es el champán, que le gustaba mucho, se enamoró de champán, ya les íbamos enseñando poco a poco, pero bueno, en esta ocasión usó oro y verde cítrico, esto es de glitter, recuerden que en el video pasado les explicamos que el glitter tenía brillitos, ¿verdad Miss? Sí, efectivamente. Así es que bueno, fíjense el video. Sí, vean el video de la vez pasada para que sepan de cuál estamos hablando. Sí, les explico muy bien, perdón, las diferencias entre todos los productos dimensionales, veanlo para que se quiten de todas sus dudas. Ok, bueno, entonces les repito, usó oro y verde cítrico, esto es en el caso de las telas que usó la Miss, ya si ustedes tienen otras telas, pues van a echar a volar su imaginación y decorenlas con las que a ustedes les guste o vean, el punto es la técnica y que usen los trabajos para eso, ¿verdad Miss? Sí, ese es el punto, nada más darles la idea de cómo podrían manejar estos materiales, ¿sí? Y ustedes desarrollenlo en lo que quieran, en cualquier tipo de tela, en cualquier tipo de superficie, simplemente a volar su imaginación. Así es que bueno, chicas, las dejamos con esta segunda parte del video de la decoración del mandil. Utilicen todas sus pinturas, echen a volar su imaginación, no olviden suscribirse a nuestro canal Mía Manualidades, el botoncito rojo está aquí abajo, le damos clic y súper rápido ya estamos inscritas en nuestro canal de Mía Manualidades, déjenos tu like y escribe, escribe, escribe acá abajo en tus comentarios qué es lo que te gustó, qué te gustaría que te enseñara la Miss, de qué productos tienes dudas y los vamos contestando poco a poco, pero ya lo saben, sobre todo es para que ustedes aprendan, aprendan a usar toda esta línea e infinidad de productos, porque bueno, pues nos faltan pinceles, nos faltan muchas cosas. Vean los videos anteriores, les estamos procurando explicar de qué manera se utilizan, ya hay videos donde les damos uso de termolinas, diluyentes, acuarelas, el líquido para limpiar pinceles, ahorita los dimensionales, poco a poco les vamos a ir enseñando la existencia de estos productos y qué uso les vamos a dar. Así es que las dejo con el video y muchas gracias por vernos y suscríbanse, déjenos su like, tú déjale el like antes, tú llega y ponle el like, si no te gusta ya después lo quitas, pero tú ponle el like y nos vamos a ser muy felices. Nos vemos y continuamos. Sí, vamos ahorita ya entonces a empezar a decorarla, ya les adelanté un poquito para que vayan viendo, nos vamos a basar directamente en el diseño, de acuerdo a los colores que tengan, vean, yo aquí le estoy dando riendo suelta a todos los colores dimensionales que tengo, en especial me estoy yendo mucho por los de tapa roja que son los acripuf, ¿sí? Entonces recuerden ustedes que estos los vamos a inflar después. Yo estoy tratando de seguir el diseño tal cual los veo, puedo respetar los colores que hay o en este caso puedo, ¿cómo se dice?, cambiarlos de acuerdo a mis materiales o al criterio en ese momento, ¿sí? Entonces voy a empezar a poner, miren, nada más estoy siguiendo la misma dinámica de todo lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Tenemos variedad de dimensionales y de acripuf en esta marca que es acrilex, entonces podemos jugar con todos los colores a nuestra elección, ¿sí? Vean, nada más presiono en este caso y dejo caer ahí, él va a inflar después, pero aún así ya hasta se ve dimensionado, entonces aquí tenemos, bueno, en este mismo estilo, por ejemplo, aquí yo veo un naranja que no me gusta, le estoy cambiando el color, ¿sí? Puedo repetir colores o puedo hacer variantes, eso ya es la elección de ustedes, ¿sí? Vean ustedes, aquí yo hice esta pequeña variante, mi tela como está bastante lisa, se puede decir, yo lo que hice fue a crear un pequeño diseño con la misma dimensional, lo único que hice fue marcar como si fueran unas cerecitas, estoy golpeando porque ya casi no tiene pintura, si presiono y no sale, ya me la acabé, necesitamos una acripuf rojita, por favor, aquí está, tres puntitos, ¿sí? Eso estamos haciendo, yo escojo, si tengo dos, uno en medio, siempre procurar que se estén intercalando para que no se repitan y todo lo espaciado que ustedes quieran, ¿sí? Vean aquí otros, después de hacer esto, con la misma, sigo usando dimensionales acripuf, ¿sí? Voy a hacer, bueno, yo estoy de cabeza, lo voy a hacer para que lo vean ustedes, hago esto, dejo caer una gotita y después de la gotita, jalo, para que se meje la colita de una ramita y mi hoja, ¿sí? Aquí la tenemos, así me fui haciendo el diseño para que ustedes vayan estampando un poco su tela y no se vea muy monótona, ¿sí? Ahora, con relación a la flor, la flor la podemos dimensionar, ¿sí? Yo la dimensioné en oro, en este caso fue, es amarillo, de glites, son glites, son con brillos y vamos a perfilarla toda, ¿sí? Este es amarillo, el que le puse allá fue color oro, que es un poco más intenso como este, vamos a ver si tenemos para que nos dé un poco más de brillo, este es un tono más sutil el amarillo, aquí está, veanlo, y eso que todavía no seca y ya se ve más intenso, vamos a seguir, en este caso todas estas líneas amarillas, solo vamos a contornear, vamos a contornear todo nuestro diseño, ¿sí? Creamos algunas pequeñas nervaduras, esta es la propuesta con relación a la flor, y ahorita vamos con nuestras casitas, ahora, yo contorneé también todo mi delantal con un pequeño diseño que ahorita hacemos, aquí nada más terminamos rápido la flor, aquí está, recuerden ustedes que tenemos que sentir la tela, no lo hagamos volando, porque entonces no hay adherencia, mi punta está tocando la tela y conforme va saliendo el glitter yo voy avanzando, no lo hagan volando, si no, no hay adherencia, este producto es muy muy bueno, pero una más la aplicación puede hacer que no se fusione a nuestra tela, entonces es muy importante hacerlo pegadita, pegadita a la tela, yo voy deslizando, pero estoy recargada en mi tela, y hasta aquí está, aquí tenemos ya nuestra flor, ¿sí? Podemos ponerle nuestros, donde lo dejé, donde lo dejé, a ver si ahorita aparece, a ver, bueno, no tenía uno en oro, vamos a hacerlo entonces así, aquí está, ¿sí? Y vamos a poner nuestros centros en amarillo, siguen siendo puff, todo esto son tapas rojas, siguen siendo puff, se van a inflar, ¿sí? Si no queremos que nos queden picudas, vamos a golpear tantito por detrás, y hacemos que caigan en circulito, y se ven más bonitas, ajá, ahí están, ahí tenemos esta parte, igual podemos sacar arabescos, todos los que quieran, en diseño, este lo voy a hacer con este verde cítrico, este también es glitter, pero es un glitter verde cítrico, ajá, y podemos sacarle algunos arabescos, que por cierto son los que estamos utilizando en la decoración de todo el contorno de nuestro camino de mesa, ¿sí? Y así podemos sacar arabescos o algunas ramitas secas, lo que ustedes gusten para decorar nuestra flor, ¿sí? Yo escogí verde para que pareciera con la luz artificial, estos están diseñados más para la luz artificial, o sea, la luz de casa, la de focos, ahí es donde lucen increíblemente, ¿sí? Y aquí vamos así, nos vamos a ir con esta misma dinámica, todo el contorno de nuestro, eh, delantal, ¿sí? O mandil, como les llame, ¿ok? Así vamos desde acá, no sé si ya lo están viendo, lo voy a terminar al ratito, y les vamos a adelantar esta parte, ahora quiero que vean, espérenme, ya me enredé, ahora sí, lo voy a voltear para no tocar mi área que he trabajado, y vamos a decorar la casita, no sé si ya ven, aquí ya les adelantamos un poquito, nos vamos a ir en la misma dinámica de dimensionales, este, acripuf, yo quiero que todo esto después lo podamos inflar, y es cuando se ven muy bonitos, se los vamos a compartir cuando ya esté inflado, para que vean la diferencia, ¿sí? Y vamos a seguir, o los mismos colores, como les digo, o pueden ustedes alterarlo, según sea el gusto, o según sea el material que ustedes tienen. ¡Negro, todo negro! Si es la inspiración del maestro Hugo, se va todo a dar, entonces no le hagan caso, mejor nos vamos con los colores que vemos aquí, ¿sí? Ponemos un poco de sangre artificial, no le hagan caso, no le sigan eso, estamos hablando de cocina, de productos de cocina, son unos, este, unas galletitas de jengibre, Pues por eso, mis, ¿qué tal si la cocinera se cortó el dedo y de repente y dejó todo el chorrerío de sangre? Puede ser, ¿no? Puede ser. Como para que se antoje. ¡Ay, maestro, maestro! Le está quitando el encanto a un trabajo tan lindo, tan lindo. Ahora sí, ya no siguiendo las recomendaciones, en este caso del maestro, ¿sí? Nos seguimos con nuestro diseño totalmente, ¿cómo se dice? Sutil. Ñoño. No, sí, más ñoño, como dijo él. Mire, estoy contorneando toda la parte de arriba de la casita, estoy poniendo nada más franjas que tengan que ver, más o menos, con el diseño que ya viene aquí. Y todo esto es acripuf, acuérdense, son acripuf de acrílex, ¿sí? Este que tengo aquí, no sé cómo se llama porque no tengo anteojos, verde, ¿qué, maestro? ¿Verde qué? No veo. Verde pistache. Verde pistache, ¿sí? A ver, mejor me los pongo, no quiero, pero, a ver, este se llama, a ver, para que sepan, lila, verde pistache, este, este se llama rosa cha, dice así, no sé por qué, este dice marfil, este es un azul, azul no sé qué, porque ya está muy borrado, ¿sí? Entonces, este no le alcanzo a ver el tono, es, ok, este es amarillo oro, y el de aquí es rojo fuego, ¿sí? Estoy utilizando el color oro, oro, y el verde cítrico, ¿sí? Para que más o menos sepan lo que estamos utilizando ahorita, ¿sí? Ahora sí, y seguimos con la misma dinámica, vamos ahora con rojos, solo pequeñas rayas, todo se va a dimensionar, pueden dejar algunos espacios, ¿sí? Sin pintar, no hay propiamente que llenar, nada más, estamos dando, cuando se infle, es cuando se ven geniales, todos estos materiales, ¿sí? Y por último, un poquito del color hueso que atraviese también aquí, todos estos colores en donde el quepa, si no se apuren, si no se salen por propiamente prolijos, ¿sí? No hay ningún problema, estos materiales no tienen que ser así. Si estamos hablando que estamos imitando el efecto de una, ¿cómo se dice? De un, de una casita de dulces, de una casita de dulces, entonces, este, cuando se inflan, cuando se llenan de pintura, de dulce, no son tan, tan prolijos, ajá, esta es su idea, ¿mande? Perdón, mi flojo, ¿por qué me da la gallina? Pero también depende del diseño que ellas tengan, ¿no? Sí, de acuerdo al diseño que tengan, en este caso, como estamos hablando de casitas de dulces, la debe haber mucho, en galletas de jengibre, la casita, estamos imitando merengues, por eso me incliné más a todo lo que se va a dimensionar. Así ya se ve hermoso y todavía no lo inflamos, imagínense lo inflado, ¿sí? Entonces, ahí estamos, aquí estoy poniendo en cada uno de los diseños gotas, gotas grandes, ¿sí? Pero nos van a servir para dar la idea, ¿sí? De que sean dulcecitos por todo, por toda la casita. Ajá, y aquí los tenemos, ya casi la terminamos, y sigo, sigo, sigo la pauta. Aquí estoy viendo que la ventana, por ejemplo, todo está en amarillo, no voy a seguir cuadros, voy a seguir puntitos, 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 ¿sí? Aquí las tenemos, y después voy a contornear para que me dé la sensación de nieve. Seguimos, puede ser blanco, a mí me gustó el marfil, no puse blanco para contrastar con mi fondo, acuérdense que mi fondo es blanco, entonces pienso yo que se perdería un poco, por eso me incliné más por el marfil, para que de todos modos haya contraste, ¿sí? Pero, este, ya la intención, el gusto, la inspiración es de ustedes y de acuerdo al diseño que tengan. Sí, vamos igual con la casita, aquí sí vamos a temblar un poquitito, con toda intención, para que no se vea demasiado prolijo. Aquí lo está, igual, vamos a poner una casita, una chapa, aquí veo, por ejemplo, que mi puerta es verde, no la voy a llenar toda, pero le podemos seguir poniendo como si fueran dulcecitos, como si fueran, este, ¿cómo se dice? Bueno, yo las conozco como chochitos, no sé cómo los conocen en otros países. Granillo. Ah, tú como granillo, nosotros les dicen, ¿cómo le dicen? Tiene otro nombre también. Chispitas. Sí, bueno, las que les ponen así a la capirotada aquí en México, no me acuerdo bien, se me olvidó el nombre. Entonces, este, pero bueno, como chochitos, entonces, así, eso es todo, vamos inspirándonos de acuerdo a lo que vemos, aquí hay un corazón, aquí tengo otro dulce, y con eso terminamos nuestra casita, y vamos a ver nuestro muñequito de jengibre, ¿sí? Aquí hay unos dulces, y termina con verde. Con verde, con verde, con verde, así ya se ve genial, pero les digo, en cuanto los inflemos, se ven divinos. Sí, se ve como dulce. Y el último, vamos a hacer nuestra, nuestro muñequito de jengibre, aquí tenemos a la nena, ahora vamos a hacer al nene, y en la misma inspiración nos vamos con él, sí, lo vamos a contornear. Podemos contornear o inclusive podemos llenar. Si vamos a llenar, yo hago primero contornos y después llenamos. Voy depositando material conforme voy avanzando, ¿sí? No tiene que quedar prolijo, insisto, como estamos hablando de dulce, al contrario, nos da la sensación de, de, ¿cómo se dice? De textura. La textura nos da la sensación más de estar hablando de un dulce. Aquí no lo voy a llenar, aquí nada más lo voy a contornear, el área es muy grande, sí, pero insisto, podemos llenar de puntitos para que sigamos teniendo efectos. Aquí, aquí, aquí. Y vamos a ponerle otra vez tantito color claro, como si tuviera dulce alrededor. Aquí, 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 y podemos poner puntos. Y para finalizar, vamos a contornear nuestra pieza. Tenemos aquí otra azucarita, azucarita, con sus chapitas, todo lo que sean puntitos, si ustedes gustan, los pueden golpear y cuando los golpean, se bajan sus puntas y queda redondito, redondito. Y terminamos con un glitter color oro. Yo casi siempre procuro perfilar para que nos permita tanto el sellado, mejor sellado y fijación de nuestro, nuestro, terminamos ya, nuestro muñequito, no lo he terminado, me faltó el sombrero, perdón usted. Igual, nada más llenamos, continuo, continuo, continuo. Ahí estuvo, sí. Y vamos a seguir nuestra misma dinámica que hicimos arriba, en el fondo no hay que abusar de ellos. Dos, sí, intercalados, tres, tres, haciendo como un pequeño triángulo y de ese triángulo vamos a sacar nuestras ramitas, como si fueran unas cerecitas, sí. Gota y jalo hacia afuera, sí. Otra vez ramita, gotita y jalo hacia afuera. Continuamos, gotita y jalo hacia afuera. Y así vamos a estampar todo nuestro trabajo. Aquí me quedó un dulce, igual los vamos a llenar en esta misma dinámica. Y continuaré terminando todo, todos mis arabescos, sí. Esta es la propuesta que les damos para trabajar todo lo que hicimos en dimensionales. Ahorita les vamos a mostrar el trabajo terminado. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro trabajo terminado aquí. Nada de recargarnos en los materiales. Y aquí los tenemos. Vean ustedes cómo todos se han inflado. Nos faltan estos chiquitos de acá. Y así supervisen cada uno de sus trabajos. Eso es todo lo que tenemos que hacer para plancharlos. Y miren, aquí está este. Y nos falta nada más la parte de arriba de esta otra casita. Y les volteo el trabajo para que lo vean ya terminado. Este nos faltó un poco. No va a pasar nada con su trabajo. Ya después todo esto es textil. Yo les recomiendo no lo metan a la lavadora. Como si fuera un calcetín. Laven a mano. Y cuiden sus trabajos. Pero se pueden lavar perfectamente. O unas personas nos dicen que en un ciclo muy delicado lo han hecho. Y no ha pasado nada. Yo no meto mis trabajos en la lavadora. Yo todo lo hago a mano. Pero bueno, eso ya depende del gusto de ustedes. Y aquí ya tenemos nuestros trabajos inflados. Aquí yo estoy viendo un poquito de brillo. No sé si lo aprecien ustedes. Cuando está brilloso. Quiere decir que todavía necesita un poco más de calor. Y entonces vuelvo a poner un poco más de calor en mi trabajo. Y así. Y con esto ya lo tenemos totalmente inflado. Espero que ustedes lo logren apreciar. A ver, lo voy a voltear para que lo vean. Aquí están los materiales ya inflados. Bueno, ya pueden ver ustedes el trabajo terminado. Espero que lo aprecien. Todo está totalmente inflado. ¿Sí? Todos los que pusimos dimensionales. Vean ustedes. Ahorita le ponemos este. Miren el de acá. Este tiene glitter también. En estas áreas brillosas. Todos los dimensionales que ustedes quieran empezar a aplicar. Los pueden hacer. Bueno, esta es una opción de lo que pueden hacer ustedes con la tela. ¿Sí? Con la tela para fusionar. Tela transfer. Como ustedes la quieran llamar. ¿Sí? Entonces, este. Les espero que les haya gustado esta técnica. ¿Sí? Y nos vemos en un próximo video. Gracias.